Maldita estoy, yo te lo juro Me vuelvo loca, todo lo que no es bueno para mí Si, me paso el tiempo preguntando si es verdad Y yo te sé feliz Cuando está en tus brazos Si no es así Ven, dímelo que muero Por saber que tú me piensas Tú en verdad piensas en mí Cuando te hace el amor No hay pasión, no lo haces como yo Dime, solo dime Tú en verdad piensas en mí Cuando te toca ir Si te ves así, no me puedes mentir Dime, solo dime Tú en verdad piensas en mí mmm, 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 mmm Tú verdad piensas en mí mmm, 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 mmm. Soy forsa y vuelé, yo te lo digo No pierdo noches, solas ni orando aquí por ti mmm pero derri basta lo que fuera por tenerte dentro de mí Al despertarme junto a ti Como es sin mí Ven, dímelo que muero por saber Que tú me piensas, tú verdad piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión No lo hace como yo Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí Cuando te toca y te ves así No me puedes mentir Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí Tú verdad piensas en mí Y esto se lo es por ti No lo puedo ocultar Cuando pienso y quiero más de ti No lo puedes evitar Ya dime la verdad Que tú me piensas, tú me piensas, piensas, piensas Tú verdad piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión No lo hace como yo Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí Cuando te toca y te ves así No me puedes mentir Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí Tú verdad piensas en mí Dime, solo dime, tú verdad piensas en mí